¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-entendido Oscura, pre-entendida Oscura, pre-entendido Y continuamos con más música, con ustedes, Yomar La tristeza de mis ojos Y lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés ¿Cómo quisiera que tú vivieras? Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber hecho mucho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo Dios Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que duele ser amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de mi patria Pero como quisiera Quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Ojos que Hayan derramado tantas lágrimas por pena De dolor De amor de tantas Despedidas Despedidas y desperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos ¿Qué hacen más? Triste la angustia de vivir Pensando como siempre en ti Ojos Ojos Que te vieron tanto Y que no han vuelto a verte Hasta el sol de hoy De dolor De amor de tantas Despedidas y desperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Y tus recuerdos ¿Qué hacen más? Triste la angustia de vivir Pensando como siempre en ti Amor eterno Y ahora el gran momento Donde tú le das like al video Te suscribes a nuestro canal Y miras la descripción Y encuentras como conectar con nosotros A través de todas las redes sociales Yo aquí te estoy esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!